Cuando son las 10 de la noche, con 16 segundos, estamos en vivo y en directo comenzando un nuevo Círculo Central. Hoy, con un programa muy especial, en una semana marcada por tanta información, tan lamentable, con detenido Jorge Valdivia, con situaciones políticas, con elecciones el día de hoy, con sorpresas en el resultado de las elecciones, pero tenemos una exclusiva este día domingo para ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la definición del campeonato y también tiene que ver con el equipo más popular de Chile, según la última encuesta, Adimar, Colo Colo. Hoy, exclusiva. Así comienza Círculo Central. Círculo Central es presentado por... Sleepwell, amante del buen descanso. Línea Eolus, de Dongfang. Drive your dreams. Bantelin Support, con tecnología japonesa. Todas las semanas tenemos una baja en el programa. La semana pasada, falló Patito Yañez porque estaba con una gripe de la gran 7. Esta semana, no es Marco Sotomayor, es Marco Sotomenor, porque también está enfermo Marco. Así que le deseamos una pronta recuperación. Primera vez que Marco no viene a otro programa. En todas las temporadas que ha estado en Círculo Central es la primera vez que Marco falla. Es que tenés que hacerle un momento el lunes. No, tiene que estar muy enfermo para que haya... Le regalás la próxima semana un estatua. Le regalás un galvano y eso porque ha venido siempre. Es válido. Ah, ¿te gusta el huevo? No. Patito, buenas noches. Buenas noches. Cristian. Hola, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué semana? Sí, pues. Viene, 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 viene contundente. Muy noticiosa. ¿Qué semana? Bueno, y vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Y decía que era una exclusividad porque es primera vez que se presenta ante los medios de comunicación. Es primera vez que va a hablar con los medios de comunicación. Y ha escogido hacerlo en nuestro programa. Estamos hablando del presidente de la corporación Colo-Colo. Corporaciones, ¿no? Sí, Club Social Deportivo Colo-Colo. Club Social Deportivo Colo-Colo. Matías Camacho. Buenas noches, Matías. Bienvenido al programa. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias. Buenas noches, Pato. ¿Cómo estás, Matías? Cristian. No vino solo. Vino acompañado de su abogado, socio de Colo-Colo, Cristóbal Zúñiga. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Mauricio. Hola, Cristian. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? A ver, quiero romper un poquito el fuego, porque son muchas las cosas que tenemos que hablar, Matías, y obviamente que no podemos dejar ninguna al azar. Pero Colo-Colo está, cuando hace cinco semanas no se pensaba, depende de sí mismo para ser campeón. Así es. Pero está también pendiente una acusación de la Universidad de Chile. Gracias. ¿Cómo lo ves tú? En ese sentido, creo que, bueno, me parece que no es fundamento suficiente en la acusación de la Universidad de Chile. Las imágenes que se han mostrado... Hasta ahora. Hasta ahora, sin duda. Las imágenes que se han mostrado no acreditan, podría cualquier persona especular qué se habló, con quién habló, pero no hay ningún elemento hoy día que permita probar o acreditar quién comunicó con quién y qué cosas se comunicaron. Entonces, me parece desde ahí que no hay hoy antecedentes suficientes. Y me parece también que, en general, los reglamentos siempre tienen que cumplirse. Pero en el fútbol también es muy importante no acudir necesariamente a ciertos subterfugios para torcer la voluntad ganada en cancha. Pero siempre, esto siempre pasa en el fútbol. Siempre ha pasado, así es. Matías, te quiero preguntar desde el punto de vista humano, porque has tenido momentos muy difíciles en los últimos meses. De hecho, hay decisiones en la corporación que... ¿Por qué estabas tan callado y por qué decidiste hablar hoy? A ver, la verdad es que nosotros estábamos diseñando una estrategia, hemos estado ejerciendo las defensas. También creímos que este tipo de acusaciones, esta remetida que se inició por parte de un grupo de directores, fue muy a destiempo. Fue precisamente anteponiendo intereses personales a los intereses colectivos de Colo-Colo. Esto ocurre cuando estábamos en la definición de Copa Libertadores, entrando a una definición de Campeonato Nacional y Copa Chile. Entonces, uno dice, ¿es este el momento de generar un quiebre que va a traer inestabilidad interna tan grande en Colo-Colo? Cuando debiéramos estar todos aunando voluntades para lograr esos objetivos a portas del centenario de Colo-Colo, iniciando un proyecto de remodelación del Estadio Monumental, el cual está a la cabeza de Harold Mayne y Nichols. Entonces, en todo este contexto de cosas, tenemos tanto por hacer, tenemos tanto por construir, que ensuciar todo ese presente, ensuciar todo ese presente además en el contexto del centenario, del club más importante de este país, me parece que fue... Pero tú tomaste riesgo los objetivos que tiene Colo-Colo en los deportivos, lo puso en riesgo. Sí, en mi opinión sí lo puso en riesgo. Matías, bueno, primero gracias por estar acá, me venimos hablando hace largo rato, pero eres aún, eres oficialmente presidente de Colo-Colo, porque tú hablaste de un golpe de Estado, además. Explícanos un poco eso, y te pregunto, en términos reglamentarios, y a lo mejor que esto nos pueda ayudar jurídico, ¿tú eres hoy presidente de Colo-Colo? No, a ver, hay que distinguir dos cosas, ¿verdad? En la formalidad, aquí se generó un acta de directorio, que es un acta viciada, tiene múltiples vicios, porque de pronto en ese acta aparezco yo presente, pero yo nunca fui parte, yo estuve en un establectorio, pero nunca estuve en una discusión sobre mi inhabilitación. Tampoco tuve la posibilidad de participar de esa discusión, de defenderme, ni de votar, siendo hasta ese momento el presidente del directorio. Hay que tener algunas cosas claras, por estatutos del curso de la ley del Partido Colo-Colo, el único que puede citar a un directorio es el presidente. Este es un directorio extraordinario que se desarrolla, que lo cito yo, y los directorios extraordinarios tienen un punto en tabla, y es lo único que se puede tratar en ese directorio extraordinario. Este es un directorio extraordinario que yo tengo la situación, que yo hago, que no traía un punto en tabla de inhabilitación del presidente, y por lo tanto, todo esto ha sido amañado vulnerando la normativa. Más allá de eso, hay un conjunto de incumplimientos que Cristóbal Tabelos pueda explicar mejor, pero sí me parece relevante mencionar una cosa. El día de ayer, yo recibí un llamado de la Municipalidad de Magul, me reuní con el alcalde subrogante, ayer, perdón, el día viernes, perdón, me reuní con el alcalde subrogante, el secretario municipal y la directora jurídica del municipio. Entonces ellos lo primero que hicieron fueron manifestarme un poco sus disculpas o su incomodidad con la situación que se había generado, explicando los alcances de esta acción y también aclarando en las profundas, ¿cómo decirlo?, manipulación de la información que se ha ido tirando en los... Perdón, para que la gente entienda y poniéndolo en contexto, ¿qué tiene que ver la Municipalidad de Magul en todo este estudio? Es muy sencillo, a partir de una modificación legal, son los municipios quienes tienen el control en un conjunto de materias respecto a las corporaciones y fundaciones. Y en el caso de Colo Colo, la Municipalidad de Magul. Por ser corporación. Claro, si se comunican contigo es porque ellos te reconocen como presidente de Colo Colo. Más allá de eso, el municipio en el fondo lo que hace es decirme, mire, aquí nosotros lo que hicimos fue recibir un conjunto de antecedentes, un acta, etcétera, etcétera, y lo que nosotros hacemos es actuar como receptor, tomamos esta información y la derivamos al registro CIE. No hacemos una ponderación, cuestión que... O sea que de acuerdo a eso, ¿te saca a ti el presidente de Colo Colo? O sea, en definitiva, para explicar un poco, el estatuto de Colo Colo le da la posibilidad al directorio de que pueda inhabilitar a un director que haya incurrido en abandono de sus deberes. Y en definitiva, el mismo estatuto de Colo Colo dice cuándo un director se encuentra en abandono de deberes. Y nos dice, nos tipifica la conducta, que esto se debe cuando un director se ha ausentado por seis meses de actividades del club, actividades oficiales. Y nos pone, digamos, como ejemplo, cuáles son estas actividades oficiales, las sesiones ordinarias del director. Entonces, ¿qué hace este grupo de directores, encabezados por Alejandro de Loguer, funcionario municipal de Recoleta, que era el vicepresidente del directorio que presidía, Matías Camacho? Cuando dice presidía es porque ya no lo persigue. Pero es que quiero aclarar ese punto. El 30 de septiembre, en este directorio, ellos inhabilitan a Matías Camacho y lo acusan de abandono de deberes. Correcto. Señalando que él, en definitiva, se había ausentado de actividades oficiales del club. Nosotros, y consta, digamos, Matías ha estado presente en todas las actividades, en todas las actividades, en todos los directorios del año del club social. Y también en presencia, en los directorios de Blanco y Negro, digamos, en todas las reuniones oficiales de Blanco y Negro, por tanto, no está en esta causa. ¿Qué es lo grave de esta situación? Que esta acta del 30 de septiembre solo es firmada por Alejandro de Loguer. Esa acta es la que se remite a la municipalidad de Macul. ¿Qué es lo que hace la municipalidad de Macul? Decide un acta y dice, aquí están señalando, digamos, que Matías Camacho ya no es presidente, de Colo Colo, y que ahora es Alejandro Droguet. ¿Qué hace la municipalidad de Macul? Remite esta acta a registro civil para que se incorporen en registro de personas jurídicas ahora al actual directorio, en la cual es ahora Alejandro Droguet quien figura como presidente de Colo Colo. Entonces, eso es lo que nosotros señalamos y es por eso que se ha hablado como de golpe de Estado, porque no se ha respetado la institucionalidad. Hay una cosa relevante en esto, perdón, es que el municipio, y se manifestó en un comunicado que estas personas sacaron, que el municipio había tomado razón de inhabilitación y había ratificado la legalidad de la decisión. Entonces, que es lo primero que me dicen a mí desde el municipio, y que nosotros además como abogados lo sabemos bien, el municipio no toma razón de actos, eso lo hace la Constitución de la General de la República, y el municipio no tiene facultad legal ni constitucional para declarar la legalidad de una inhabilitación. Entonces, el municipio, esto es la autonomía de estos organismos como corporaciones, el municipio solamente canaliza. Y eso, Matías, tú lo calificaste de golpe de Estado, ¿tú crees que la corporación, el club social, se está politizando derechamente, politizando política partidaria, no estoy hablando de las políticas internas de una institución? No, muy buena la pregunta que está haciendo el pato, quisiera complementarla, si me permite. Porque a lo que apunta el pato es algo que se está hablando permanentemente y que es como, ya no es un rumor, sino que ya es como, que aquí es el Partido Comunista el que quiere tomar el control de Colo-Colo. Yo entiendo que tú eres socialista, el Partido Socialista. ¿Es tan así que el Partido Comunista se quiere hacer la corporación de Colo-Colo? ¿El Partido como partido? Mire, yo no soy vocero del Partido Comunista, por lo tanto no le podría afirmar qué pretende ser el Partido Comunista. Eso tendrá que responder al Partido. Lo que sí yo le puedo decir desde Colo-Colo, y como presidente legítimo de Colo-Colo, es que aquí hay un grupo de personas, coincidentemente militantes del Partido Comunista en su mayoría, coincidentemente funcionarios de la Municipalidad de Recoleta, en su mayoría, en donde además están inmiscuidos en las distintas orgánicas internas del club, pero en los que tienen relaciones laborales de interdependencia. Entonces, es bastante grave. Le pongo un ejemplo bien sencillo. A ver. Yo fui a un tribunal de ética y disciplina acusado en dos causas. Resulta que el secretario del tribunal de ética y disciplina, que además era el encargado de notificarme notificaciones que fueron viciadas, digamos, que no se realizaron conforme a la normativa, pero más allá de eso, él integra las dos causas en que conoce a mí, y él redacta los fallos en mi contra. Y este señor es abogado de la Municipalidad de Recoleta. Entonces, no sería razonable, yo no puedo acusarlo a él de nada, pero no sería razonable decir, oiga, será respetuoso del debido proceso, será respetuoso de la propiedad incluso, que una persona que es subalterna de quienes están en estos conflictos, o sea, alguien que tiene, Alejandro Torguet tiene una posición de jerarquía laboral respecto a él, y Alejandro Torguet es quien me quiere sacar, y esta persona es quien me condena en el tribunal de ética. Entonces, a lo menos yo puedo tener cierta susceptibilidad, ¿verdad? Este tipo de cosas no corresponden, porque para eso existen en el derecho las inhabilitaciones, las recusaciones, que es lo que creo que debe haber ocurrido. Ese tribunal se debe haber inhabilitado. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de que, Jorge, te planteo una pregunta, porque tú nombras a la Municipalidad de Recoleta. Así es. ¿Qué tiene que ver la Municipalidad de Recoleta si supuestamente es la Municipalidad de Macul la que tiene...? Porque... No, no me conté. Sí. Ya no va a contestar. Descubre el rendimiento y versatilidad de la nueva línea de vehículos Aeolus Donfeng con sus modelos Y3 y GS Cross, diseño y equipamiento para vivir la costura y experiencia al manejar. Ven por tu Aeolus Y3 desde solo 9.990.000 pesos en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios. Síguelo en redes sociales, arroba Donfeng CIDEF. Donfeng, drive your dreams. Te invito a transformar tu descanso con la Cama Europea Black de Sleepwell. Desde la primera noche experimentarás el soporte perfecto de su acolchado reforzado y su base de madera de pino diseñada para adaptarse a tu cuerpo y brindar una sensación de bienestar incomparable. No es solo una cama, es la experiencia completa de confort y estilo que tú mereces. Aprovecha esta oferta exclusiva con despacho gratis en la zona metropolitana, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y más. Escanea el código QR y descubre todo en nido.cl. Y tú, te hago la pregunta, ¿dormes bien? Y siempre hablo con Sleepwell. Invitamos a todos a participar en nuestra encuesta de la semana. Es justa la denuncia de la U contra Colo-Colo, alternativa A sí, alternativa B no. Y en este programa tenemos información también exclusiva de lo que se viene en este caso. Ya lo vamos a comentar más adelante. Matías, vamos a ir con muchas preguntas y respuestas. Te pregunté, ¿cuál es la relación con la Municipalidad de Recoleta? ¿Qué significa esto de que la Municipalidad de Recoleta esté metida en esta historia? Bueno, lo que ocurre es que el señor Alejandro Droguet, que pretende hoy día ser presidente del club, digamos, es funcionario municipal de Recoleta, es el jefe de recursos humanos de Recoleta. Y hay un conjunto de socios del club que ostentan cargos dentro de la institucionalidad, tribunal de disciplina, directorio, entre otros, que trabajan en el mismo municipio. Entonces, hay aquí una relación de interdependencia laboral que se traspasa también a las relaciones políticas del club. Y eso nos parece que es poco sano para la institución, nos parece que es poco transparente y que también hay una cuestión que podemos discutir desde el punto de vista de la prioridad. O sea, ¿tú dices que esto es una estrategia que viene hecha de la Municipalidad de Recoleta? No, yo no digo que sea de la Municipalidad de Recoleta. Lo que digo es que si tú trabajas en la Municipalidad de Recoleta y me contratas a mí, tú eres mi jefe, y en Colo-Colo tú tienes un cargo en el que pretende ser el presidente, el nuevo presidente, sacar al otro presidente, y yo tengo un cargo en el Tribunal de Ética y Disciplina. ¿No será al menos razonable sospechar que tú y yo vamos a actuar con cierto nivel de coordinación si mi trabajo depende de ti? Matías, eso lo mencionas por las demandas, digamos, las acusaciones que hubo en el Tribunal. Hubo una demanda respecto a, si me equivoco, corréjeme, tiene que ver con maltrato, con acoso laboral. Sí. Y había una sanción, ¿no? Que tenías que ofrecer disculpas y todo aquello. ¿Te refieres a eso y cómo ves ese proceso, donde efectivamente fuiste sancionado? A mí me gustaría un poquito hablar a mí respecto a eso, porque parte de lo que dice Matías dice relación también en cómo se han saltado protocolos que hoy día rigen en la institución. O sea, en Colo-Colo existe actualmente un protocolo de género que tiene un procedimiento especial y que curiosamente el secretario a quien hace mención Matías, cuando recibe esta denuncia, no le comunica a la institucionalidad de género, digamos, al comité de género para que realice esta investigación, sino que toman la decisión lice y llanamente de investigar y dirigir una investigación obviando, digamos, este protocolo que hoy día está en la institución desde el año 2022. Y ahí es donde nacen, digamos, estas suspicacias en cuanto a que efectivamente no se están respetando normas que hoy día existen en la institución que permiten y garantizan el derecho a la defensa de Matías y se han obviado, digamos, formas, no sé, tan... ¿Tú hubo derecho a la defensa? ¿Tú niegas esas acusaciones, Matías? Absolutamente. O sea, es todo un invento. Absolutamente. Las niego. No, no me corresponde calificar las de invento. Yo niego esas acusaciones. ¿Nunca tuviste maltrato con ninguna de las personas? Porque te acusan dos veces, ¿no? Una, dos. Dos personas, así es. Una ex periodista del club que fue desvinculada y una ex directora. Ojo que una de las resoluciones señala que es una falta de respeto, no un maltrato. O sea, que hay una actitud irrespetuosa y no hace alusión. ¿Y eso tampoco ocurrió? Es un trato inapropiado. ¿Eso tampoco ocurrió? Eso podríamos discutirlo, pero sí aquí hubiera un vicio. ¿En algún momento la retaste? ¿Te pasaste en la forma de hablarle? ¿Quizás? No, yo creo que en eso no. A ver, hubieron situaciones en las que... Es bien complejo este caso, porque estoy hablando de la trabajadora. Por cuanto ella acusa, entre otras cosas, que... A ver, yo le habría hecho... Cuando sale la anterior jefa de prensa, ella señala que ella naturalmente asume las labores de jefatura de prensa. Esa es una interpretación de ella. Y luego señala que yo la habría discriminado en razón de género. Ahí hay una discriminación de género. Porque yo me comunicaba más con su colega, con el periodista, con su compañero de trabajo, digamos, y no con ella. Lo cual es efectivo. Yo hablaba, ella me traía muchas cosas y yo hablaba con él. ¿Por qué? Porque primero, él tenía el título profesional de periodista, que ella no tiene. Y segundo, él tenía dos años más de antigüedad en la institución. Entonces, evidentemente, cuando falta una jefatura, yo dentro del equipo, yo tengo que elegir con quién me voy a relacionar como jefe interino. Pero no entiendo por qué... Elijo a la persona con más experiencia. Está bien, pero ¿por qué no se oficializó su jefatura? Nunca. ¿Por qué no lo hicieron? Porque era una observación interina mientras estábamos seleccionando al nuevo jefe. No era más que eso. Era en un momento determinado. Uno de ellos iba a quedar como jefe de prensa. Ella es desvinculada o ella renuncia. No, ella renuncia. Ella renuncia. Lo que pasa es que... Bueno, esto también... Esto es solo para aclarar los términos. Sí, lo que pasa es que... Sí. A ver, acá hay un tema que, de hecho, ella lo menciona. Ella dice que el señor Droguet, de hecho, y yo habríamos señalado en un directorio que dentro del proceso de reestructuración del equipo ella iba a ser desvinculada. Y que una directora la habría llamado para decirle oye, Droguet dijo esto, que te van a desvincular. Y que a partir de ahí, ella entonces al día siguiente viene y presenta su renuncia. Matías, es cierto que tú pediste una auditoría y hubo reacciones negativas o rechazando esta... Así es. ¿Por qué lo hiciste? Porque también lo acusan de que se gastaba la plata en la tarjeta. Ahora, ahora. Bueno. Pero yo... Pero lo primero, la auditoría, ¿qué fin tenía? ¿Para dónde apuntaba? Nosotros fuimos al directorio del mes de septiembre en el que yo anuncié en ese directorio que se debía realizar una auditoría completa. Es más, utilicé la expresión, caiga quien caiga. Porque nosotros hemos ido detectando un conjunto de situaciones anómalas, un conjunto de situaciones irregulares, muchas de las cuales creo que constituyen o podrían constituir delito. Hemos anunciado también que vamos a ejercer acciones penales. Pero hoy tenemos que preguntar, oye, ¿por qué no has presentado las querellas? Bueno, una razón muy sencilla, porque cuando publican este acta de inhabilitación, acto seguido, al día siguiente en la mañana, cambiaron las chapas de las puertas de las oficinas del club. De hecho, mi oficina, yo tengo una oficina como presidente del club. Dentro de las oficinas están todas mis cosas. Y no pueden entrar. No, porque cambiaron las chapas. ¿Detectaron irregularidades? ¿Detectaron irregularidades económicas en las gestiones anteriores? Absolutamente. Y, además de eso, me secuestro en el correo electrónico. Entonces, muchos de los antecedentes están en el correo. No tuve acceso al correo. Yo cuando leo esta acta, entró en mi correo institucional y me decía, usted está bloqueando. Al día siguiente voy a la oficina y las chapas no abrían. Entonces... Estaba todo preparado. ¿Cuánto es lo que recibe el club social mensualmente de ingresos? Hoy día, promedio, 90 millones de pesos. Mensuales. Mensuales. ¿Y esto? ¿En qué se distribuyen los gastos? ¿Dónde van estos 90 millones? ¿Y qué beneficios tiene el socio? Porque da la impresión que hace tiempo atrás uno de los mandatos de Aníbal Mosa tenía beneficios y estos ya no están. Sí. ¿Cómo va ese tema? Hubieron dos presidencias de Blanco y Negro para ser justo en las que los socios del club tuvieron beneficios. Que fueron cuando fue presidente Aníbal Mosa anteriormente y cuando fue presidente Gabriel Rustaglia. Efectivamente, ahora, hay algunas que hacer una salvedad. En ese momento, presidencia de Fernando Monsalve, el padrón de socios del club fluctuaba, promediaba en los 3.000 socios. Hoy día, de hecho, a mí me sorprende que muchas veces me acusan a decir ha destruido el club, tienes 15.000 socios. en enero del 2021 llegamos a 10.000 socios. Enero del 2021 presidencia de Monsalve, en junio del 2021 rompimos la meta de los 15.000 socios y claro, diciembre del 2021 88.000 socios. Pero eso fue una explosión de seis meses en los que se pasó de 15.000 a 88.000. ¿Y hoy día activos hay? 15.000 promedio que es, por eso digo, es el mejor promedio que ha tenido nunca en la historia de Cuadrón. Así es. Entonces, esa, perdón, María. ¿Y por qué pasó esta explosión? Perdón, para explicar también un poco ese fenómeno. ¿Por qué se dio esto? Estábamos en pandemia año 2021, vuelve el público al estadio a foros reducidos. Edmundo Valladares era presidente del club y presidente de Blanco y Negro y se dispone desde Blanco y Negro que solo podían ir al estadio los socios activos y cuando se abren los aforos, bueno, eso. Fue mencionado en parte de la conversa pero te quería preguntar directamente con esta última acusación respecto a que supuestamente tú tenías una tarjeta de crédito y que habían gastos que eran particulares dentro de esa tarjeta de crédito. ¿Eso es real? ¿Tenías una tarjeta? ¿Son reales esas acusaciones o no? ¿Es real que había una tarjeta? No solo yo tenía una tarjeta, perdón, el club tiene alrededor de 5 o 6 tarjetas asignadas, entre otros, a varios directores. Estas tarjetas, en mi caso, en el presupuesto de la presidencia y así ha sido en las últimas tres presidencias se establecen algunos ítems de gastos de representación. Entonces, yo personalmente no tengo acceso, nunca lo tuve, por decisión propia a las cuentas corrientes del club. Yo no puedo ingresar a las cuentas corrientes del club. Es más, cuando me fueron a crear los accesos a los usuarios yo dije no, yo no quiero tener acceso a esto, para sustentar a la tesorera, el contador. ¿Para qué yo quiero meterme en la cuenta corriente del club? La plataforma de esas tarjetas de crédito, porque no son tarjetas de crédito propiamente tales, son tarjetas de crédito de prepago. Entonces, se les carga un monto. Esta plataforma, yo no tengo acceso tampoco a la plataforma de administración de esas tarjetas. Yo no puedo ver cartola, no puedo ver los saldos, no puedo cargar dinero. Entonces, es decir, para cualquier gasto que yo pudiera realizar tenía que pasar por otras personas. En concreto, la tesorera del club, que es quien lleva efectivamente la caja, digamos, que es quien lleva las cuentas, es quien cargaba estas tarjetas. Y el procedimiento era que mensualmente a ella se le entregaba el detalle de rendición de la tarjeta para que ella repusiera el monto mensual asignado. Entonces, si no se le enviaba esa rendición, ella no la reponía. Entonces, hay que hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué hizo la tesorera durante estos últimos dos años con esas rendiciones mensuales en donde ahora encuentra un conjunto de irregularidades y que durante dos años no observó ninguna? Yo no tengo ni una sola observación respecto a mis gatos, ni una. Ni de la tesorera, ni de la Comisión Revisora de Cuentas, ni de la empresa auditoria externa. Siempre se ha dicho, María, que como ustedes son bisagras en las elecciones de Colo-Colo, y ustedes definen quién es el presidente de Colo-Colo, que ustedes esperan hasta el último minuto para recibir algún tipo de prebenda. Se ha hablado de todo. Hasta se ha dicho que han corrido maletines en esas elecciones. Por eso me parece sano hacer auditoría y que abramos las cuentas corrientes. También se lo dice al directorio, yo estoy disponible y lo digo aquí en televisión, estoy disponible a renunciar a mi secreto bancario, a abrir mi cuenta corriente, pero interpelando a que el señor Droguet, el señor Bayar, el señor Monsalve, la señora García y los demás directores anteriores en blanco y negro en representación del club abramos todas nuestras cuentas corrientes. Me parece. Ahora, ¿qué hizo que cambiaran ustedes el voto a última hora y dejaran a Stowin colgando? A ver, en realidad no es tan así. ¿En qué sentido? Pero hasta el día anterior se decía que Stowin estaba seguro que ganaba porque tenía el voto de ustedes. No, bueno, eso lo decían ellos. Yo nunca le confirmé el voto, jamás. Eso lo digo categóricamente, jamás. El año anterior fue lo mismo. Cuando votamos por Stowin, a Nieva Almosa, yo le notificé a Nieva Almosa el día anterior que no teníamos un acuerdo y que yo el otro día iba a votar por el acuerdo. ¿Qué significa tener un acuerdo? O sea, que habíamos logrado puntos de entendimiento que entendíamos que estábamos de acuerdo en cuál es el proyecto que había que desarrollar. Bajo ciertas condiciones de desarrollo del estadio, desarrollo deportivo, reposicionar a Colo Colo como un club formador. Ese son el tipo de cosas que se conversan. ¿Y qué pasó ahora? Se hizo nuevas conversaciones. Nosotros tuvimos una evaluación que no fue positiva del todo y encontramos también poca autocrítica, poca capacidad de recepción de aquellas cosas, poca disposición a mejorar en algunos aspectos y creo que hubieron algunas situaciones que marcaron mucho. No sé si ustedes recuerdan, se habló de, a propósito de la remolación del estadio, Alfredo Stocken habló de que nosotros estábamos disponibles y que así se lo hemos manifestado a extender el contrato de concesión. Y eso es una definición falaz. ¿Y eso es lo que les molestó a ustedes como para hacer cambiar el voto? No me contesten, contéstame a la vuelta. La encuesta, recuerde, es justo la denuncia de la U contra Colo Colo, alternativa A sí, alternativa B no, en nuestras redes sociales participe y tenemos un regalo, unas entradas auspiciadas por Patricio Yáñez que vamos a regalar esta noche. Para todos aquellos que hacen cualquier tipo de deporte, Bantelin les presenta sus nuevas tobilleras para proteger sus articulaciones con tecnología japonesa de Taipin incorporado y una compresión perfecta que te permitirá disfrutar tu día a día en forma segura. Encuéntras en Farmacias Cruz Verde, NOP, Ahumada, Red Pharma y en Bantelin.cl Bantelin Descubre el rendimiento y versatilidad de la nueva línea de vehículos Aeolus, Donfein, con sus modelos I3 y GS Cross diseño, equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar, al conducir a IA. Fantástico. Ven ahora por tu Aeolus I3 y desde 9 millones 990 mil pesos en todas las sucursales CIDES y su red de concesionarios. Síguelos en redes sociales arroba Donfein CIDES Donfein Dive You are dreams. Te invito a transformar tu descanso con la cama europea Black de Sleepwell. Desde la primera noche experimentarás el soporte perfecto de su acolchado reforzado y su base de madera de pino diseñada para adaptarse a tu cuerpo y brindar una sensación de bienestar incomparable. No es solo una cama, es la experiencia completa de confort y estilo que mereces. Aprovecha esta oferta exclusiva con despacho gratis en la zona metropolitana Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdirio, Azorno, Puerto Montt y mucho más. Escanea el código QR que está ahí en pantalla, descubre todo en nidu.cl Y tú duermes bien, hazlo con Sleepwell. Teatro Caupolicán presenta La Nueva Ola Continúa. Ginette Acevedo, Larry Wilson, Marisa, Fernando Montes, Pató del Solar, Los Blues Plendor, La Leyenda de los Iracundos, Luis Alberto Martínez, 75 años. Homenaje artístico a Palmenia Pizarro. Invitados internacionales, María Teresa y Juan Carlos Avaral Modesto. Domingo 10 de noviembre, entradas a la venta en el sistema Punto Ticket y en Boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. Cariño malo, es justo la denuncia de la U contra Colo Colo, alternativa A sí, alternativa B no. Ya está. A mí hasta se me olvidó la pregunta que le he hecho. Yo te cuento. Yo, 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 no me acuerdo cuál es. Matías, lo que pasa es que tú mencionaste hace un rato el tema de que detectaron irregularidades importantes en gestiones anteriores, ¿no? Si podemos profundizar en eso porque es un tema, ¿y qué se puede hacer respecto a eso? ¿Van a presentar algún tipo de querella o algo? Porque son organizaciones importantes. Es heavy eso. Sí, a ver, nosotros hemos detectado situaciones que son irregulares, yo por ahora prefiero calificarlas de esa forma, son completamente irregulares, y esto se ha dado en distintos periodos también, incluidas algunas de ellas en este mismo periodo por parte de algunos directores que están en esta, en esta, de hecho, arremetida en mi cota. Pero además, hemos encontrado situaciones en las que se han contratado familiares a espaldas de los socios sin informar de esto, sin informar a los propios directorios que están votando. Yo fui parte de un directorio en el que tuve que votar para seleccionar, por ejemplo, una empresa proveedora en la que no se me informó los vínculos de parentesco que ese proveedor, que ese profesional tenía con presidentes, expresidentes, directores, y eso es grave. Porque ese tipo de circunstancias deben informarse del directorio para tomar la decisión que corresponda. Entonces, esto además, este caso que le menciono, es una votación que se realizó por color electrónico, por lo tanto, ahí consta cómo votó cada uno de nosotros. Estamos hablando de qué presidencia, de qué directorio. Eso fue en el director anterior. Yo era el vicepresidente general. Eso es el director de Mundo de Ayala. Mundo de Ayala. Así es. Matías, y esto es para poner el nombre. Perdón, pero ahí se habla, perdón, se hablaba de que había una irregularidad en la construcción de unos baños, después la compra de un terreno. Este caso que yo mencionaba tiene que ver con la compra de un terreno. A ver, la compra de un terreno fue una cuestión bien polémica, la verdad. Fue muy populista por cuanto se anunció. Se anunció en una asamblea. Luego de esto se hicieron reportajes en la prensa. Se presentó un render. Un render con una piscina que tenía la forma de la insigna. Esto era un centro recreacional para los socios. El problema es se dispuso un presupuesto para la compra de un terreno que de hecho se pretendía dejarme a mí amarrado ese presupuesto a lo largo de 1.500 millones de pesos para comprar un terreno 1.200 millones de pesos para comprar un terreno. ¿Plata había? Depende de cómo entendamos plata había. Ya bueno, pero sigamos. Después entendemos la de las platas había. porque plata para comprar un terreno había, plata para desarrollar un modelo de negocio de un centro recreacional. Yo creo que no porque el modelo nunca existió de hecho que fue uno de los temas que yo más discutí. ¿Cuál es el modelo de negocio? Lo que me dijeron es que no, que primero se compra todo, se construye y después tiene el modelo de negocio. No sé cuánto me va a costar administrarlo. Pero hay un hecho que es anterior y es que hay un contrato de concesión aprobado en 2005 lamentablemente digo yo aprobado en 2005 en virtud del cual con lo cual le entrega todos sus bienes en administración uso y goce a blanco y negro en una concesión y este contrato establece que son los bienes presentes y futuros. Por lo tanto el club al adquirir este terreno debe entregárselo en administración a blanco y negro. Y cuando se hace todo esto no se fue a blanco y negro a solicitar a ver de qué manera podíamos hacer esto. Entonces después de armar todo esto con mucha parafernalia exposiciones render etcétera 30 millones de pesos para buscar un terreno un arquitecto que para buscar un terreno el directorio y tú eres parte del directorio y si presidente lo aprobaste también. No, yo no voté a favor de eso no voté a favor de eso como digo esa votación está por color electrónico ahí está se establece cómo votó cada uno pero además lo más grave es que al proveedor que se contrató tiene vínculos de parentesco con directores ex directores y ex presidente con Valladares con Monsalve con todos los últimos directores ¿con ellos? Sí, claro a ver esta persona es cuñado de un ex director del mundo Valladares llamado Felipe Vallejos el arquitecto es cuñado de Felipe Vallejos que era el director a cargo del proyecto y le pagaron para que buscara un terreno así es a mí me hubieran pagado 10 se lo puso igual y yo también y además yo soy real además de ser cuñado de Felipe Vallejos es que Felipe Vallejos era el director de socios y de marketing tenía un doble director con el Monsallare ellos además son muy cercanos son amigos del mismo grupo pero además este arquitecto es primo hermano de Fernando Mossalve no, 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 no no, no, no está demasiado nada de esto se transparenta son situaciones que nos parecen a priori irregulares y que sí creemos que se deben ejercer ¿tú descartas Matías ¿tú descartas abiertamente que la presidencia saliente tenga algo que ver en esto o esté forzando un pie falso? no, no lo descarto para nada no, no lo descarto para nada yo de hecho la información que he tenido por ejemplo de algunos intentos con el Consejo de Expresidentes buscando forzar que el Consejo de Expresidentes salga públicamente a pedir mi renuncia ha sido también dirigida por alguno de estos expresidentes yo pregunta contéstame yo creo que tú me puedes contestar en este minuto él no es presidente de la corporación en este momento no ¿y qué se puede hacer para que vuelva o ya no o eso causa perdida nosotros presentamos un recurso de protección que en este momento está en tramitación tenemos alta esperanza digamos que la Corte de Apelaciones Santiago revoque la situación abiertamente digamos es ilegal irregular la forma en la cual se destituyó el presidente del club y acá lo más importante de todo que lo conversábamos en off te puede gustar o no gustar la gestión de un presidente pero no es válido digamos que en una institución como Colo-Colo se intenta descabezar a la fuerza digamos la gestión del presidente que representa a los socios y ha sido el presidente elegir Aníbal Mosa ha estado en silencio en toda esta historia ¿por qué? no, pero a ver cuando tú negocias con Stowin y con Mosa me imagino que existe un vínculo y que hay un proyecto en común ¿por qué él no te ha salido a defender? insisto yo creo que yo creo que eso es lo que debemos recordar que los acuerdos por así decirlo o estos puntos puntos de acuerdo visiones en común porque tampoco esto se trata aquí no hay acuerdos que sean transaccionales eso no existe de hecho la ley lo prohíbe son pactos de accionistas que están prohibidos sin embargo si hay puntos de acuerdo en visiones de qué vamos a desarrollar y eso se desarrolla con el club social y deportivo Colo-Colo el cual dirijo y esas negociaciones tanto en el año anterior con el Fuerza Stowin como este año con Aníbal Mosa las dirigí yo y las llevé yo el señor Droglid creo que me habrá acompañado una vez a una reunión está bien pero ¿por qué hay silencio de blanco y negro? ya ve hay una situación que es bien grave a mí me parece que es correcto que haya cierto silencio de blanco y negro y lo voy a decir ¿por qué? porque yo creo que no es sano para Colo-Colo que blanco y negro se inmiscuye en la política interna del club social ¿y qué es lo grave entonces? blanco y negro debiera mantenerse un poco al margen ¿qué es lo grave? porque tú dices hay una situación muy grave ¿qué es lo grave? no, no te digo que ah o sea creo que blanco y negro debiera mantenerse al margen porque sería grave que blanco y negro empiece a inmiscuirse en la interna del club social pero además los votos del club social y del partido Colo-Colo son dos aquí existen tres bloques ¿verdad? cuatro votos tiene uno tres votos tiene el otro y dos votos tiene el otro hoy día hay un bloque este bloque de dos en realidad ya no es un bloque de dos ¿verdad? son dos votos entonces quien quiera gobernar ya no tiene que ir a buscar un bloque de dos sino que tiene que ir a buscar un voto acá y un voto allá claro hay poco tiempo y eso daña Matías me escribe mucha gente me dice ¿cómo está la deuda de blanco y negro con tesororía? ¿cuánto de esos están pagando intereses? ¿cómo está ese tema? se amortiza estamos hablando del orden de casi los 13 millones de dólares hoy día y un poquito más alta pero se pagó bastante el año pasado a ver es una deuda muy cara es una deuda que se reajusta por UEG más 5,4 que eso es una deuda carísima que está bordeando los 12, 13 millones de dólares hoy día llegó a 15 y que yo creo que de verdad que es una deuda más bien impagable ahí tenemos visiones distintas con algunos personeros de blanco y negro hay algunos de ellos que habían dicho que están de acuerdo con esto otros de ellos que tienen toda la intención de pagarla porque de eso depende el cómo se va a proyectar con lo cual hacia el futuro entonces por lo mismo también nosotros creemos que esa deuda y esperamos y esto es importante y te lo agradezco que lo preguntes Pato porque que la gente lo entienda bien cuando nosotros decimos que no estamos a favor del pago de la deuda no significa que estamos diciendo que no queremos que blanco y negro cumpla su obligación principal del contrato lo que estamos diciendo es que si blanco y negro paga la deuda el contrato de concesión se renueva y el club se hace dueño o se debe hacer dueño del 50% de blanco y negro si no se paga la deuda el contrato de concesión se renueva nosotros nos debemos ser dueños del 99% blanco y negro y asumimos la deuda y personal esto es algo que tendremos que discutir pero personalmente prefiero hacerme cargo de la deuda de esos 15 millones de dólares lo que vaya a ser en ese momento UF más 5,4 pero recuperar el 99% pero eso sí y esto es muy importante para todos los socios de la sociedad hay que tener claridad que con este tipo de escenarios con este tipo de manejos políticos dentro del club con este tipo de responsabilidad con este tipo de falta a la democracia y a la institucionalidad el recuperar Colo Colo es un riesgo muy grande Tigre era efectivo que el retorno de Arturo Vidal fue efectivamente un factor de unión de este director que tú persigías en aquel momento con Aníbal Mosa sí, claro fue un punto de unión nosotros teníamos la misma visión lo dijo el propio Arturo que los artífices de su llegada a Colo Colo lo fuimos Aníbal Mosa y yo eso fue así hablábamos con esto todos los días hablábamos también con Aníbal nosotros en algún minuto hicimos una solicitud yo de hecho hice esa solicitud de un director extraordinario reunir a firmas de los directores que se necesitaban planteé un conjunto de cuestiones estatutarias para apurar y hacer más viable la llegada de Arturo Vidal para cerrar algo que te pregunté adelante ¿cuándo le comunicas tú a Stockway que no van a votar por él? mira en este momento me parece que fue uno o dos días uno o dos días antes no el mismo día no no el mismo día porque él dice que fue el mismo día que se sorprendió cuando llegó a la elección que tú no 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 porque no porque nosotros nos juntamos en te voy a decir el lugar en un Starbucks de Ciudad de Villanetchea con se me fue en la otra calle en Magdalena pues bueno nos juntamos ahí en ese café y eso fue en la tarde entonces fue el día anterior a la elección así es estamos muy en el tiempo es efectivo que en algún momento tú planteaste porque lo dijimos acá en el programa que tú te ibas perfecto reorganizamos todo esto pero nos vamos todos directorio completo sí, claro bueno para contextualizar un poquito la primera y que eso fue rechazado por el resto absolutamente la primera noticia que yo tengo de esto me siento a conversar con el que es vicepresidente de Deporte la pilló fue en salida este señor se siente frente a mí en una mesa y me dice mira te vamos a pedir yo vengo a hablar en el nombre del directorio ni siquiera fue Droga el que vino que era mi vicepresidente y que el que era su único presidente mandaron a otro vicepresidente de Deporte me dice tú tenés que renunciar ya le digo y ¿qué pasaría si no lo anuncio? bueno, si tú no lo anuncias nosotros te hacemos mierda y te vamos a dejar solo con estas palabras textuales y de ahí vienen las acusaciones y puedo dar fe y puedo acreditar esto pero eso antes de la acusación o después de la acusación antes esto fue la primera noticia que yo obtuve y entonces y me dan un plazo me dan un ultimátum entonces me dicen tú tienes una semana para presentar tu recorrido todo esto previo al partido Riguez entonces cuando tú me dices Cristian si es que perdona tu pregunta etcétera perfecto ante este escenario el argumento que me dan es que la gestión ha sido mala que estamos unidos que la popularidad es muy baja un conjunto de demás que yo les planteo bueno, está bien a ver aquí hay un presidente pero aquí hay un directorio que además es sectorial o sea hay gente encargada de cada área que tienen áreas asignadas como el equivalente en un gobierno a los ministros entonces yo les dije me parece a lo menos infantil no sé en qué parte del mundo se sostendría que el presidente es responsable de toda la mala gestión de un gobierno pero que los ministros se tienen que quedar porque los ministros no son responsables de nada entonces a lo menos me parecía absurdo entonces perfecto si su posición es esta busquemos una salida de consenso diseñemos con calma y dando garantías un mecanismo de salida y nos vamos todos no México acto seguido se hicieron mierda sí sí pero antes de eso le digo al ex presidente o sea al vice presidente le digo perdona pero tú asumiste la vicepresidencia general del club que además fue una cuestión de cuoteo también porque si hay que decirlo cuando yo quedo como candidato esto no le gusta ni a este grupo de Colo Colo de todos que es el que encabeza a Droguet ni al mundo de halladares entonces para que esto mantuviera la cohesión la unidad nos sentamos los tres partes y se cuotearon cosas entonces a mí finalmente me terminaron exigiendo prácticamente que la vicepresidencia general fuera para Alejandro de Droguet cuestión a la que yo accedí dentro de una flexibilidad que hay que tener en esto después de eso llamativamente muchas de esas cosas no se cumplieron o sea yo no he escuchado jamás un apoyo una palabra de apoyo a la gestión desde el día cero ninguna palabra de apoyo del expresidente del mundo de halladares del cual fue su vicepresidente y con que él se cuoteó a este directorio también pero bueno entonces Droguet ingresa en esto y yo le digo somos corresponsables porque tú eres el vicepresidente general tú me estás acusando de abandono de funciones pero acá hay que conocer la normativa interna cuando el presidente no asiste a una actividad el presidente le delega a su subrogante que es el vicepresidente el asistir a esa actividad entonces él dice yo estuve en la actividad del día de la niñez en el que el presidente no fue sí porque tú estuviste subrogándome entonces ahí no hay un incumplimiento bueno Matías yo quiero agradecerte que hayas venido el programa nosotros teníamos información de que tú habías dicho que no ibas a venir a este programa no lo he dicho nunca pero bueno gracias por venir yo creo que es muy importante que la gente te escuche porque no hayan tenido la oportunidad de escucharte ni hablar y te agradezco que hayas elegido este programa para hacerlo gracias también que tú has estado con nosotros y bueno estaremos atentos a lo que vaya sucediendo y por favor avísenlo qué pasó con ese recurso de protección muchas gracias sí de todas maneras gracias solo para terminar Mauricio perdón me gustaría dejar invitado a todos los socios y socias de ColoColo a estar muy atentos a sumarse vamos a abrir canales de denuncia para que puedan aportar también todos sus antecedentes porque creemos que sí o sí debemos limpiar esta institución y ese va a ser nuestro desafío y lo vamos a hacer creando también espacios participativos donde los socios van a tener la posibilidad de participar ser partícipes para transparencia propiedad democracia y participación real los hemos estado invitando a participar en nuestra encuesta que sí encuentran justa la denuncia que ha hecho la denuncia de China ColoColo tenemos antecedentes que manejamos en este programa que los vamos a exponer en el tercero exclusivo de Círculo Central Soccer desde siempre en el fútbol amateur apoyando a nuestros jugadores que dejan la vida por sus equipos encuentranos también en Cooperativa La Patria por más de 64 años atendiendo a sus afiliados y público en general ubicados en calle Tarapacá esquina Centeno Santiago porque Soccer está en todo Chile Si estás amenazado de embargo o estás en Dicom no te preocupes más en Chile de deudas.cl encontrarás abogados expertos en defensa de juicios por deudas eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra menciona que viste este programa Círculo Central y obtén un 5% de descuento al contratar sus servicios recuerda tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl Teatro Copulicán trae nuevamente a Dios Salva a la Reina el mejor homenaje a Queen se va a presentar este viernes 13 y sábado 14 de diciembre una espectacular noche llena de rock y los éxitos de Queen con Dios Salva a la Reina entradas a través de Punto Ticket y por supuesto las boleterías del teatro Teatro Copulicán donde se escucha y se ve mejor en Pasapoga Club recuerden que la entrada es liberada usted va y dice vengo de parte de Círculo Central y la entrada es liberada donde Providencia 1100 vaya y escríbale al Pato para contarle todas sus impresiones de cómo lo pasó en Pasapoga ustedes señores camarógrafos están que cortan las huinchas vamos a terminar el programa y pueden ir también pueden ir pero mañana hoy está cerrado Patito ¿qué opinan ustedes de lo que hemos vivido en el día de hoy? antes de que ustedes opinen permítanme decirles lo siguiente llévate el trofeo tuyo para allá muchas gracias buenas despedidas solteros hemos realizado y yo no tengo ningún problema pero si está perfecto sí lo voy a dejar por acá permiso sigue tú con el tema es que ¿sabes qué? quería comentar contigo Cristian que me ha agradado mucho que haya venido Matías Camacho porque nosotros tenemos la información de que estaban muy molestos con el programa en un momento determinado y que habían dicho que no iban a venir y bueno había un montón de cosas ahí acá en este programa le damos la oportunidad a todos para que hablen ¿por qué te lo planteo? porque nosotros hemos recibido Bernardo ayúdame ¿con quién? una amenaza de demanda en contra mía en contra del programa en contra de varias personas y bueno yo quiero invitarlos a que vengan y que digan todo lo que quieran decir acá en el programa nosotros no tenemos rollo ¿no? no, no, no hay obviamente esto es periodismo obviamente puede venir quien quiera hemos invitado un montón de gente y hay gente que se ha excusado y hay gente que dice que no y está bien también por lo menos desde mi punto de vista respeto al que dice que no también pero las puertas están abiertas siempre digamos y es interesante más allá de la posición que haya porque lo de Matías Camacho ha generado mucho movimiento ya en Colo-Colo nosotros nos contactamos también con el grupo que encabeza Alejandro Droguet y también las puertas están abiertas y lo saben digamos de hecho mantenemos contacto permanente pero ellos siempre dijeron que no 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 pero pero era interesante conocer la versión de Matías Camacho porque además da testimonio y da a conocer varios elementos por ejemplo habla de primero su posición ¿no? si eso no es presidente de Colo-Colo y claro que hoy no es presidente de Colo-Colo fue súper clarificador porque no teníamos estaba todo en la nebulosa él dice no efectivamente hoy día no soy presidente de Colo-Colo pero lo que dice respecto a por ejemplo el tema de malversación o irregularidad porque no utiliza la palabra malversación pero déjame corregirte algo porque tú dices no el presidente de Colo-Colo es que hay en rigor para que la gente entienda porque muchos dicen no pues que el presidente de Colo-Colo es Mosa no es que el presidente de Colo-Colo es Matías Camacho o era Matías Camacho no estamos hablando claro de Colo-Colo no de Blanco y Negro Aníbal Mosa es el presidente de Blanco y Negro que es la concesionaria de Colo-Colo entonces aquí hay que entender que hay incorporación y pero cuando habla de por ejemplo irregularidades de directorios anteriores con contratación de profesionales a precios infladísimos y que además tienen líneas de parentesco y amistad es sumamente grave es sumamente grave es sumamente grave corrupción es sumamente grave más allá de la crítica válida respecto a su gestión si era buena o no era buena obviamente hay versiones hay versiones respecto a el tema de esta denuncia por maltrato hay gente que dice no efectivamente fue así por algo fue sancionado él dice que hubo un incidente que hubo incidentes pero él decía que no fue justo el proceso tampoco es que desmiente el hecho dice que tiene matices yo siento que cuando hay este tipo de situaciones la auditoría sí o sí deberá nacer por transparencia te ayuda porque te ayuda porque él dice bueno una auditoría además hay gestiones anteriores entonces no solo está apuntando a su gestión porque lamentable me llegó una cantidad de informaciones de preguntas para cada macho que tenían que ver con gastos que él ha tenido una cantidad de gastos en cuestiones él lo explicó que nunca ha tenido ha usado la tarjeta Uber Eats gastos después de la medianoche en fin cuestiones que en definitiva uno va a decir ¿cómo después de la medianoche? es lo que me escribo que Camacho tenía gastos que eran después de la medianoche claro en este tipo de aplicaciones en horas de madrugada y los giros en efectivo es decir pero al final lo que quiero decir es que esto amerita ya urgente una auditoría y además no lo deslizó lo dijo Matías Camacho y abramos las cuentas es decir yo abro mi cuenta y abramos las de los demás también cuando de alguna manera se le decía bueno tú lo decías puntualmente se especula que se le ofrece mucho al club social se le ofrece hasta se ha dicho se ha dicho que se le ofrece hasta dinero prebenda dijiste tú maleta dije yo no maletín maletín que también no solo están los partidos sino que están en este tipo de situaciones y que en definitiva bueno yo abro mi cuenta abramos y abramos las de todos dando a entender de que acá puede haber existido puede haber existido a lo mejor alguna situación como esa situación de bueno y comillas compro el voto digamos compro los votos del club social entonces auditoría y que jeviro que se abre ahora en el club social porque dijo una cosa muy cierta dijo el que quiera ganar las próximas elecciones antes tenía que ir a buscar un voto de dos ahora tenía que ir a buscar dos votos o sea que ahora va a estar dividida la cosa son dos maletas dos maletín ahora falta falta un buen rato para esa elección no importa pero te deja abierto un frente ahora en algún momento también él dice que estaba dispuesto a renunciar junto al resto porque colocó lo cúmplice en año en abril del próximo año entonces evidentemente un equipo tan importante como colocó el equipo que tiene más títulos que tiene más hinchas la historia no la vamos a resumir ahora porque el equipo con más historia en Chile por lejos que esté dividido en un momento de centenario es complicado y ahí uno dice quizás en algún momento pensando que casi con candidacia e inocencia en algún momento van a poner la pelota contra el piso y van a decir compadre estamos cumpliendo 100 años no puede ser una dulce gato esto para los 100 años supongo tú sabes que a propósito de esta denuncia que hemos estado planteando en la encuesta no es verdad de la Universidad de Chile a Colo Colo donde ahora se ha involucrado también a Huachipato curiosamente y esto creo que es la primera vez que nos pasa a Cristian y a mí nos llega la misma información o sea para el top secret que vamos a presentar en el próximo bloque coinciden en las dos informaciones es decir es bien curioso que suceda que por camparriles completamente separados nos llegue la misma información y esa información se la vamos a dar a conocer a ustedes en este programa en forma exclusiva de algo que va a acontecer el día de mañana supuestamente El Imperio Inca llega a Santiago ven ahora Calera de Tango donde se ubica el mejor restaurante peruano de la capital que ahora inauguró su espacio evento llamado Espacio Inca donde podrás festejar con tu empresa con tu familia en tu cumpleaños con tu curso en tu gala de fin de año ven a Espacio Inca el nuevo espacio de Inca Mapu para tu evento no te preocupes todavía tenemos fechas disponibles para tu gala de fin de año reservas ahí ahí aparece el número más 569-366-87436 Inca Mapu les quiero dejar el mejor dato de transporte para sus traslados para que celebran y compartan con responsabilidad ahora que se acercan las fiestas de graduaciones colegios y liceos también para las fiestas de fin de año de las empresas dejen sus llaves en casa y llamen a nuestros amigos de transporte FCP quienes se encargarán de que lleguen sanos y salvos a sus destinos también cuentan con traslados desde y hacia el aeropuerto viajes dentro y fuera de Santiago y todo tipo de eventos en general ojo que cuentan con una van con capacidad de hasta 20 pasajeros y buses hasta 50 pasajeros transporte FCP rápido confiable y seguro el martes sesiona el tribunal de disciplina de la ANFB como todos los martes no es una situación especial sino como lo hace todos los martes el mismo día que Colo Colo juega contra Magallanes por Copa Chile lo que no es un dato menor porque una de las personas que está citada es Jorge Almirón el entrenador de Colo Colo ¿por qué? la denuncia tiene que ver con el desacato ese es el término ¿no? de que Jorge Almirón siendo la norma dice siendo sancionado estaba suspendido habría dado instrucciones al cuerpo técnico de alguna manera o algún funcionario en el partido de Guachipato Colo Colo partido que se jugó hace un par de un par de fechas el reglamento que a uno le puede gustar o no gustar yo creo que la norma es una norma muy antigua que no se condice con los tiempos actuales pero eso la norma todavía existe no puede haber ningún tipo de comunicación a través de ningún tipo de dispositivo ni de ninguna manera entre un técnico que está sancionado y parte o funcionario o cuerpo técnico cosa que emane hacia alguna determinación o decisión esa es la forma una de las personas que está citada a declarar es un funcionario de Guachipato y esta es ¿qué tiene que ser un funcionario de Guachipato es una cuestión de la U contra Colo Colo no porque la U se hace cargo de esta denuncia la U denuncia a Colo Colo tiene que ver la U porque está en la disputa por el campeonato y todo este funcionario de Guachipato lo que tendría y lo decimos potencial porque esto es una información que debería empezar a ocurrir la próxima hora tendrían un tipo de grabación donde se vería o se escucharía incluso dicen a Jorge Hermelón dando instrucciones ese día en el partido ese día en el partido diciendo instrucciones que son lentamente técnicas recordemos que ya salió una foto de un funcionario de Colo Colo que no estaba autorizado para estar en la cancha y que andaba con elementos electrones el coordinador también está citado y también algunos funcionarios de Colo Colo también el cuarto árbitro también el cuarto árbitro y también uno de los asistentes del cuerpo referil en Colo Colo dicen que es muy difícil probar eso ahora ¿cuál es el tema? es que habría una imagen habría una imagen y un audio y un audio el tema es que ¿qué dicen además en Colo Colo? que a ellos le llaman mucho primero dicen que no hay no es probatorio y que están entre comillas tranquilos dicen en Colo Colo dicen en Colo Colo el audio dicen que la prueba es muy flagrante que la prueba es muy flagrante y ojo que el reglamento lo impide lo prohíbe terminantemente y sanciona entre otras cosas con una multa económica y con pérdida de puntos por eso es relevante por eso es muy relevante en el momento que se está viviendo el campeonato ¿qué es lo que dicen en Colo Colo? que todo esto estaba digamos estaban muy atentos en Guachipato a lo que fuera a pasar con Colo Colo no solo por la importancia que es para Guachipato ¿qué sentido Guachipato muy atento? porque para Guachipato evidentemente son muy importantes los puntos pero también se delataría la intrínseca relación que hay entre la dirigencia de Guachipato y la dirigencia de Azul Azul que ya habría una comunicación que ya tiene un montón de muestras pero no ha sido nunca explicitada si a Colo Colo lo que hacían con la pérdida de puntos ¿no se los dan a Guachipato? depende depende de lo que sancione el tribunal ¿se los podrían dar a Guachipato? se los podrían dar a Guachipato o podrían dar por ganadores partidos a mí me llegó lo relevante en la pérdida de puntos de Colo Colo y ese es un punto muy importante porque se roban el martes probablemente no pueden resolver porque no van a estar al mirón el tema es que ¿qué pasa? dice el tribunal nosotros vamos a resolver antes que termine el campeonato sin duda dice que sin duda no es apelable a la segunda sala o sea lo que salga del tribunal es ¿no? ¿qué pasa si el fin de semana se dan algunos resultados que a Colo Colo le dieran el título? que gane Colo Colo por ejemplo y pierda la U y pierda la U y este tema aún no está resuelto ¿qué pasa si se resuelve al otro martes? queda la Escobar quedaría la Escobar queda la Escobar a mí me dan me entregaran información de que seguridad de Colo Colo seguridad de Colo Colo entran a la caseta y revisan absolutamente todo es decir que ellos tienen seguridad que si Guachipato quiso intervenir la caseta lo habría hecho bueno a mí me llegó la información de que establece un guardia hay un guardia de seguridad al estadio de Guachipato que es el video del asistente del coordinador de Colo Colo Enrico no es el coordinador se pensó que en algún momento que era el coordinador pero no es bueno pero él está él no está autorizado para estar ahí y está con elementos electrónicos está mal no está en la planilla no está en la zona de exclusión pero es un castigo económico ahora si tú espérate Patito déjate mirar a mí me dijeron que estos guardias de seguridad que usan estas GoPro que van pegadas al cuerpo ya estando viendo la caseta de Colo Colo grabó sí imágenes y audio de almirón dando instrucción por eso la palabra que usan en Colo Colo no sé si la van a decir el martes pero te la dicen en la información ellos utilizan la palabra espionaje ellos utilizan la palabra espionaje no sé si lo van a presentar así el martes tiene que ser tan explícito es súper difícil probarlo solamente decir porque cambia muy lateral cámbiame de cuatro a línea de tres no puede hacerlo por eso da lo mismo lo que sea no puede hacerlo quiero decir que si eso está grabado en Colo Colo son muy son muy tontos es decir sabiendo que eso no lo pueden hacer y yo no tengo ningún problema en reconocer que bueno si tenéis que ganar un campeonato por secretaría lo tenéis que ganar y lo tienes que ganar y chao yo para terminar me han dicho que Guachipato está enojado con la U pero yo creo que ese es el show que hacen ellos de estar como ah que estoy enojado porque me metiste en este problema que yo no me quería ver aquí es el que pasa el martes porque es una reunión muy 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 importante pero ojo que si están esas imágenes es muy probable que el campeonato se defina por secretaría chao Patito chao chao Cristian gracias por la sintonía de hoy que fue estupenda buenas noches círculo central es presentado por sleep well amante del buen descanso línea eolus de don fang drive your dreams bantelin support con tecnología japonesa a eolus y y y y y y y